Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava las manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora ni hace así ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Y aunque hagan mucho ruido con el despertador Pimpón no hace caso y no vuelve a despertar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, 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 Pimpón ¡Gracias!